seguimos por acá con las mujeres emprendedoras las familias emprendedoras y me encuentro con la gente de pan amor galletas muy sabrosas acabo de probar una tortas pero para que me detalle eso voy a conversar me dice tu nombre voy a conversar con esta mujer brillante bueno mi nombre es inna y rivero la representante del emprendimiento es mi mamá de ignora hernández yo estoy aquí parte ayudante de parte cocinera nos enfocamos en traer esos dulces que no solamente llegan para comercializarse sino para evocar un poquito eso que uno siente cuando se come un dulce que uno se calma se tranquiliza se llena de ánimo eso es lo que caracteriza nuestra marca de pan amor háblame de los productos que están haciendo ahora me habla de que por ahí viene el pan de jamón pero que están haciendo ahorita bueno actualmente estamos trabajando con tortas tortas para fiestas para bodas tortas por porciones que es lo que más se lleva ahorita las galletas y si en la época de diciembre a partir de la próxima semana porque empiezan a hacer encargos desde octubre vamos a estar trabajando el panetón el pan de jamón y todo lo que tenga que ver con dulcería navideña sus redes sociales donde los ubicamos estamos en instagram en pan amor pan piso amor 2022 allí nos pueden encontrar gracias estamos a la hora gracias